¿Qué creen amigos? Aquí Leandrés, el patrón de los terrenos, con una novedad súper espectacular. Un terreno de un cuarto de acre en Cold Spring, al ladito del lago Livingston, con todos los servicios. Con salón para fiestas, entrada privada, vigilada, cancha de tenis. Como pueden observar, tiene arbolitos, tiene todos los servicios. Agua, electricidad, drenaje. Aquí usted puede tener su propiedad. Usted puede construir la casa de fin de semana de su sueño. Tráigase su bote, tráigase su familia. Ustedes van a poder disfrutar de esta propiedad. ¿A cuánto estamos? Estamos a una hora de Houston. Así que llame al teléfono que aparece en pantalla y lo vamos a traer a ver estas propiedades. Y usted puede ser dueño de estas propiedades. Los esperamos.